8 de octubre y estamos analizando la semana política en crónica digital tenemos muchos temas hay varios temas que tratar como está juan andrés hola buenas noches omar aquí estamos haciendo tratando de de comprender analizar y ver lo que ocurre en la franja en el oriente medio conflicto una situación de obviamente impacto mundial y ya necesitamos tratar de compartir con nuestras amigas y amigos esta situación mira juan andrés si iniciamos con con un despacho de nuestra corresponsal en la habana y particularmente estuvo en una en un encuentro bien especial y que se da no es cierto enlaza con esta situación terrible que ocurre en la franja de gasa muy bien un tema bastante complicado hola a todas y todos soy florencia lagos corresponsal de crónica digital desde la habana el pasado 6 de octubre se celebró en la residencia del embajador de egipto el 74 aniversario de las relaciones diplomáticas entre cuba y egipto cuba es el primer país del caribe que establece relaciones diplomáticas con egipto egipto también ese día conmemora el día de la liberación de su país en una acción conjunta que llegó a cabo en en los años 73 1973 6 de octubre con siria para poder en palabras del embajador liberar el territorio egipcio de un enemigo poderoso que contaba con apoyo de actores internacionales muy potentes a esta reunión asistió el embajador de palestina en la habana a quien el embajador de egipto en cuba reiteró su apoyo irrestricto para encontrar una solución pacífica al conflicto con israel declarando jerusalén como capital de palestina en ese momento el embajador de palestina recibió muchos aplausos de todos los países del caribe representado en sus embajadores que asistían a este evento en este sentido el embajador señaló que es muy importante esta alianza del mundo árabe y africano que representa egipto con los países del caribe y con áfrica en su conjunto les mando un fuerte abrazo soy florencia lagos desde la habana para crónica digital qué bonita vista bueno el malecón es una maravilla claro que sí ahora ahí hay un dato bien relevante que efectivamente eso se produce en momentos en que allá se estaba desatando la situación y es muy importante lo que menciona florencia respecto de egipto y la comunidad de países africanos y el caribe o sea estos son temas que nosotros tenemos que mirar con mayor atención porque la dinámica que está tomando el multilateralismo en los hechos en concreción no en teoría es mucho más rápida que la que se toma algunas veces por algunos estados nacionales que se resisten primero al reconocimiento de esta realidad que es una realidad y segundo a yo diría sacudirse de lo que ha sido la histórica subordinación a los polos centrales de dominación hegemónica que son en nuestra región principalmente estados unidos en el caso de áfrica la otan el eurocentrismo y creo que todas estas situaciones van configurando un nuevo escenario planetario que hay que observar y que no está ajeno a lo que está ocurriendo en estos momentos que estamos aquí nueve veinte de la veintiuna veintiuna de la noche del día domingo ocho de octubre de lo que está cursando en 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 el oriente medio en la franja especialmente pero ya también en sí jordania donde también hay confrontación militar y en fin hay una serie de situaciones que están cursando con mucha intensidad mira nuestro medio asociado de rt eh tiene una visión bien interesante de del conflicto eh a través no acepto de de su agencia de noticias de su proceso de investigación que yo creo que sería interesante poder escuchar por la visión que ellos entregan ¿No? Y que y que tiene otro elemento distinto a lo que se acostumbra dentro de nuestros medios por lo menos. Sí. de Naciones Unidas se reunió a puerta cerrada sin dar una declaración sobre la escalada del conflicto en la franja de Gaza aunque todos los miembros condenaron el ataque del movimiento jamás contra Israel el representante permanente de Israel instó a catalogarlo como crímenes de guerra mientras el embajador palestino cuestionó el silencio de la comunidad internacional cuando los asesinatos son perpetrados contra su pueblo paralelo a las fuerzas de defensa israelíes han intensificado sus arremetidas en la frontera con el Líbano hasta el momento se registran más de cuatrocientos palestinos fallecidos y setecientos israelíes muertos la cifra de heridos asciende a más de cuatro mil Nicolás Sánchez O'Donovan nos amplía en directo ¿Qué tal Nicolás? Cuéntenos cómo se está desarrollando este tema Hola Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo. Pues bien, hay muchísima información. Vamos a empezar por el plano de la diplomacia y es que el conflicto desatado entre Palestina e Israel ha llegado a la sede de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York donde el Consejo de Seguridad se ha reunido con carácter de urgencia para discutir el asunto. Eso sí, lo ha hecho a puerta cerrada. Tampoco hay una resolución conjunta. Eso nos puede dar una idea también de cuál es la situación a nivel diplomático. Sin embargo, pese a ser esa reunión a puerta cerrada, hemos podido escuchar a los representantes tanto de Israel como de Palestina dirigirse a los medios de comunicación para valorar esta situación. En este sentido, el representante israelí ha pedido el apoyo de la comunidad internacional asegurando que no se puede equiparar a Israel con el movimiento terrorista de Hamas. Los crímenes de guerra de Hamas deben ser condenados inequívocamente. Esta atrocidad inimaginable debe ser condenada. Israel debe recibir un apoyo firme para defenderse, para defender al mundo libre. No aceptaremos ninguna comparación falsa e inmoral entre un grupo terrorista salvaje que ataca inocentes y el Estado Democrático de Israel. No es una comparación que la ONU o el Consejo de Seguridad pueda hacer. ¿Se cortó? Sí. Un problema ahí con la... También ha asegurado que su país va a seguir... Con la conexión. Pues progresando en las relaciones diplomáticas con Arabia Saudita. También, por su parte, el representante palestino quiso denunciar lo que aseguró es una doble vara de medir, asegurando que no se ve de la misma movilización por parte de la comunidad internacional cuando los que mueren son palestinos. Además, subrayó que para llegar a la paz se debe acabar con la opresión y con la ocupación del pueblo palestino por parte de las autoridades de Israel. Escuchemos ya su valoración. ¿Por qué no se hace nada cuando los asesinados son palestinos? Tenemos que pensar bien qué lógica queremos que prevalezca aquí. Si se trata de venganza, entonces muchos palestinos sentirán que tienen mucho que vengar. Si se trata de paz, entonces el camino hacia ella no es la opresión ni la ocupación. No podemos decir que nada justifica matar israelíes y luego dar una justificación para matar palestinos. No somos subhumanos. El representante palestino también añadió que no se debe interpretar ese mensaje que está sacando a la palestra internacional Israel de que tiene derecho a defenderse como un país. Una licencia para matar. Además, el diplomático también solicitó una reunión urgente de la Liga Árabe que podría celebrarse en Egipto, concretamente en el Cairo en los próximos días. Recordemos también que el gobierno de Israel ha declarado formalmente la guerra a Hamas. Ya en clave estadounidense, pues escuchamos ya durante el fin de semana al presidente Joe Biden mostrar su apoyo firme a Israel. Y este domingo el mandatario ha dado un paso más asegurándole en una llamada telefónica a su homólogo israelí, a Benjamin Netanyahu, que la ayuda adicional estadounidense a Israel ya está en camino. Es más, el primer avión de la fuerza aérea estadounidense ya llegó a Israel con asistencia militar y Estados Unidos ya ha hecho o ha realizado movimientos. Concretamente, ha enviado un portaaviones y también destructores al Mediterráneo Oriental para apoyar a Israel. Y el Pentágono informó también en un comunicado de que ha movilizado el portaaviones Gerald Ford de la Armada estadounidense, además de cruceros de misiles guiados, también como cuatro destructores de misiles guiados. Por su parte, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha anunciado además que Washington proporcionará al ejército israelí equipos y recursos adicionales, incluidas municiones. Entre este domingo y los próximos días, Estados Unidos también transferirá cazas F-35, F-15, F-16 y aviones de ataque a 10 adicionales al Medio Oriente, en medio de estos combates entre Israel y Hamas. Sobre el terreno, obviamente la situación es extremadamente grave, extremadamente violenta. El número de muertos y heridos no cesa de escalar. El Ministerio de Salud de Gaza ya habla de centenares de muertos por los bombardeos israelíes precisamente en la franja, entre los que se incluyen decenas de niños. Además, hay miles de heridos y también hay decenas de miles de desplazados, según las propias agencias de Naciones Unidas, que operan precisamente en Palestina. En Israel, la situación también es trágica, con milicianos de Hamas aún sobre territorio israelí, también con cohetes que siguen saliendo desde Gaza. Las autoridades israelíes confirman varios centenares de fallecidos, miles de heridos, tras ese ataque de Hamas en el sur del país. También decenas de personas, tanto civiles como militares israelíes, siguen secuestradas en Gaza en una situación extremadamente tensa. Es más, jamás habría asegurado que ha capturado alrededor de 100 israelíes, algo que habrían corroborado las autoridades israelíes. Estas personas serían rehenes dentro de territorio palestino, concretamente en la franja de Gaza. Militarmente, la situación sigue siendo totalmente volátil. Ya se han reportado el lanzamiento de proyectiles por parte de Hezbollah, desde el sur del Líbano, hacia la zona norte de Israel, completamente en la parte opuesta del país, recordémoslo, para situarnos. También se han reportado bombardeos israelíes sobre posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano. Obviamente, ahí hay un peligro de internacionalización del conflicto, algo que podría ser devastador para toda la región de Oriente Medio. Pero paralelamente, siguen los ataques, se informa ahora sobre explosiones cerca del aeropuerto internacional de Tel Aviv. También continúan los proyectiles enviados, por ejemplo, a Ashkelon, que está en el sur de Israel. Y en plano político, hay que destacar que Israel está viviendo ahora mismo, obviamente, un momento de unidad nacional. Van todos a una ante este ataque sin precedentes de jamás. Pero también es cierto que muchos empiezan a criticar lo que consideran la escasa preparación del gobierno de Benjamin Netanyahu ante este ataque. ¿Cómo es posible que no estuvieran las fuerzas israelíes preparadas para este ataque sin precedentes? A nivel diplomático y geopolítico, la situación es extremadamente compleja, con multitud de gobiernos, también de agentes internacionales que están directa o indirectamente involucrados en este conflicto. Pero sobre todo, la situación sobre el terreno es extremadamente grave y el número de fallecidos, de heridos y de desplazados no deja de aumentar. Bueno, un informe bastante completo y detallado, ¿no? De lo que está ocurriendo. Juan Andrés, ¿cuál es la visión que tú tienes sobre el... Bueno, más que sobre el conflicto, la situación particular, ¿no? ¿Por qué se habrá dado en este minuto el conflejo? Bueno, aunque puede venir y hablarse, ¿no es cierto?, y establecer que al alero de esta disputa, de este nuevo orden, van surgiendo y van apareciendo cosas que en realidad para algunos no estaban contempladas. Más allá de que pudieran percibirse, ¿no? La situación del pueblo palestino es una... es tremenda, es durísima. La opresión del Estado israelí para esa población durante décadas ha sido realmente... es incomprensible en muchos casos. Y entonces, claro, se producen reacciones de este estilo y en donde lo más fácil para algunos es hablar de terrorismo. Y con eso tampoco se hacen cargo de todo el proceso histórico que hay detrás, ¿no? Más allá de la situación terrible, insisto, del drama humano que se está viviendo ahí. Juan Andrés. Omar, mira, yo creo que hay que partir de una premisa, por lo menos a mí me parece súper importante ponerlo de relieve y destacarlo y darlo como un enunciado. Este tipo de guerras no tienen resultados de ninguna naturaleza positivos para la humanidad y para los pueblos involucrados. Yo creo que eso es muy fuerte, muy evidente. Y creo que es muy importante tener en cuenta por qué se producen las guerras y por qué llegan a los grados que llegan. Porque si no, no nos alcanzamos ni siquiera a explicar estos fenómenos terribles y dramáticos. Yo creo que hay un dato que es muy importante, que yo creo que está en desarrollo y que es extraordinariamente significativo para efectos del proceso de este conflicto militar. Yo diría que es la reacción militar más potente en contra de Israel que se ha producido desde el mundo palestino, el mundo árabe. Eso es lo primero. O sea, no hay precedentes anteriores. Esto rompe con toda una lógica que se tenía de considerar que Israel había logrado una suerte como de enclave imposible de ser atacado, imposible de ser golpeado. Más situaciones muy particulares de militantes o de palestinos, grupos o personas que han de alguna manera incursionado en los territorios controlados por Israel. Esto no tiene ninguna dimensión. Ahí lo que decía Florencia desde el punto de vista del análisis que hacía el embajador de Egipto en Cuba, la dimensión de ese hecho, lo que decía el comentarista de RT respecto de los ataques al aeropuerto más importante de Israel en este momento, en estas horas, ahora, ahora, se están produciendo. Todo esto, yo diría que tiene un hecho, para mi gusto, que hay que ocultar con mucha profundidad. Mi hipótesis es que se trata de una reacción, no una ofensiva, sino que una reacción concertada hace mucho tiempo de varios movimientos islámicos en distintos estados nacionales del Oriente Medio, en distintos, no uno solo, y que creo que para poder explicarse ese fenómeno, hay que entender cómo Israel y Estados Unidos y el eurocentrismo han ido sistemáticamente elevando y elevando y elevando su presencia militar en toda la zona, sus ataques militares, y en el caso específico de Palestina, crímenes de lesa humanidad, que lamentablemente es un hecho, como lo decía el embajador, la ONU tiene un doble rasero brutal. 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 O sea, cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, estamos hablando de niñas, de niños, estamos hablando de seres indefensos. Palestinos, la voz de Naciones Unidas simplemente no alcanza a llegar siquiera a una declaración fuerte, condenatoria a Estados Unidos e Israel. Entonces, creo que aquí hay una situación muy compleja porque va a impactar severamente en los organismos internacionales, particularmente en Naciones Unidas, va a impactar severamente en lo que es el derecho internacional y va a impactar severamente en lo que es el cuadro de correlaciones en el Oriente Medio, en el Oriente Próximo, África, que es una zona que está muy cercana, el cuerno especialmente. Y por eso, insisto, aquí en Chile no se dice nada, pero las manifestaciones multitudinarias que se están produciendo en Yemen, que se están produciendo en Libia, que se están produciendo en otras naciones de Oriente Medio y del cuerno de África son muy grandes en esta hora, muy grandes. Y son manifestaciones multitudinarias. Es cuestión de tratar de meterse. Claro, usted no va a encontrar eso ni en YouTube, no lo va a encontrar ni en Google, no lo va a encontrar en todo el sistema hegemónico que censura este tipo de información. La censura. O sea, de hecho, RT, el medio que nosotros estábamos en este momento compartiendo, está censurado por la hegemonía norteamericana y eurocentrista. Entonces, claro, hay un tema que yo creo que es muy importante. Mira, yo creo que no se puede desconocer que hay una cantidad demasiado grande de situaciones anteriores a esta que fueron golpes y golpes y golpes y golpes dados a Palestina, a Líbano, a Libia, a Irán, en Irak. Es decir, prácticamente no hay ningún país, ningún estado nacional de esa región que no haya sido afectado en los últimos meses y años por acciones muy criminales de fuerzas norteamericanas, israelíes, mercenarios eurocentristas. Son hechos. Yo estoy hablando de hechos. Yo le pido a las amigas y amigos que están viendo este programa, incluidos los que nos citan y en fin, que por favor consideren esta información. solo para poder hacer el análisis y explicarse. Porque de otra manera la caticatura tapa todo, nubla todo y puede llevar a justificar atrocidades inmensas, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y como ocurrió con las más de 60 intervenciones militares del imperialismo norteamericano en las últimas décadas. Más de 60 golpes de Estado, intervenciones, en fin, estamos hablando de ese tipo de situaciones. Fíjate, hace pocos días atrás, drones, entre comillas, nadie se responsabiliza de los drones. Mi hipótesis es que venían de Israel. Hicieron pedazo una escuela de cadetes en Siria donde mataron a más de 80 jóvenes y ahí había niñas, niños, viejas, viejos, 80. No sé si ustedes, amigas y amigos que están escuchando esto, sabían. siquiera de que eso ocurrió hace días atrás. Entonces, es cierto que cuando se produce este tipo de situaciones, la visión, la cosmovisión de la trayectoria del acontecimiento es muy importante. Es extraordinariamente importante para poder tomar en cuenta el análisis real de lo que está cursando. Dicho esto, y yo insisto, o sea, aquí hay organismos internacionales, yo diría que Naciones Unidas intenta, pero está bastante atrás, pero hay otros organismos internacionales que tienen incluso cuantificado los últimos meses la tragedia humana que significaba el asesinato de niñas, de niños, de personas indefensas por fuerzas israelíes en el territorio de la Franja, en Cisjordania y de otros lugares más. Y eso está cuantificado. Claro, uno dice es muy difícil poder valorar la cantidad de personas cuando las personas son asesinadas de esta naturaleza. Pero bueno, pero no son dos, tres, cuatro, son decenas, decenas y decenas y decenas. Si uno analiza la situación que ha ocurrido en todos estos meses y años respecto del pueblo palestino y el Líbano y de otras naciones más, la proporción no equivale. No equivale. Lo que ocurrió ahora es que rompe este precedente. Y yo lo encuentro dramático, pero lo rompe. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Esa especie de bloqueo que se suponía que Israel tenía para impedir, como lo ha hecho otras veces, la entrada de cohetes, la entrada de milicianos, ¿no? No sé si no funcionó, no sé si lo sorprendieron, desconozco, no me quiero ir por hipótesis superficiales, lo único que sí puedo creer es que esto se estaba preparando hace mucho tiempo y se preparó en sigilo y se preparó de una manera que simplemente pasó por arriba de todo el sistema de inteligencia del Mossad y del Estado israelí y norteamericano porque estamos hablando de sociedades estrechísimas, o sea, no nos pasemos películas, no nos pasemos películas, aquí hay sociedades estrechísimas que prácticamente operan simultáneamente, igual que los aparatos de inteligencia europeos, operan, y no hace poco, hace muchos años, hace centenares de años, o sea, no estamos hablando de una cosa tan nueva, prácticamente todas esas zonas han sido colonias de países europeos y también de Estados Unidos, neocolonias, entonces, voy al segundo punto que me parece súper importante, ¿quién domina a quién? ¿quién está militarmente dominando a quién? Y esto viene también de hace mucho tiempo, Israel, Israel, y lo que ha hecho Israel, es ir todavía abriéndose camino para generar mayor control hegemónico militar en primer lugar y su avanzada son los grupos de de personas que se van a instalar a determinadas residencias o territorios, tienen resguardo militar, son altamente provocadores, altamente provocadores, el ejército israelí constantemente está generando situaciones cotidianas de hostigamiento y de violaciones a los derechos humanos muy fragantes y estas colonas y colonos son parte de ese plan, no son gente que actúa de una manera individual, son parte de un plan de control territorial hegemónico del dominio del territorio palestino ancestral, histórico, eso está ocurriendo hace muchos años, destruyen casas, matan gente, en fin, esto está ocurriendo hace muchos años, por eso insisto, si uno no ve el proceso completo del cuadro general, así como algunos no quieren ver lo que pasa con las comunidades mapuches y sus reacciones y de lo único que se preocupan es sólo de una circunstancia que nadie está dándole signo positivo en sí misma, pero para explicársela hay que entender que el pueblo dominado, el pueblo masacrado, el pueblo que ha sido destruido, al pueblo que se le ha quitado la esencia de su pervivencia como identidad de pueblo que es la tierra es el pueblo mapuche, no lo que viene después, hasta Bernardo Higgins entendió un poco más que el actual estado chileno, que las comunidades mapuches necesitaban territorio y necesitaban pervivencia para poder existir, hasta Bernardo Higgins, dicho en proceso, Bernardo Higgins hoy día estaría siendo cuestionado por las oligarquías de Chile, por las derechas y por otros que esconden el derecho internacional, esconden todo, para justificar muchas cosas que hoy día están cursando en la macrozona sur en particular y los esfuerzos que se están haciendo por tratar de generar una lógica de devolución de tierra, un nuevo trato, zonas extraordinariamente pobres y también cosas que no hicieron los gobiernos de la concertación ni los de la derecha, atacar directamente a los flagelos como son el narcotráfico, como son los grupos que operan en esa zona también. Entonces, claro, yo te diría, Omar, que cuando se está frente a este tipo de situaciones hay que necesariamente mirar la realidad. Yo no estoy inventando nada de lo que he dicho, nada, me quedo corto, incluso me quedo corto respecto de Palestina. Entonces, cuando uno dice, mira, el pueblo, así como el Mapuche y así como otros pueblos, pero el caso de Palestina es todavía una cosa mucho más global, por decirlo de alguna manera, cuando uno observa esta circunstancia, uno tiene que reconocer la realidad y la realidad es que el pueblo sometido a dominio, sometido a crímenes de lesa humanidad, sometido a violencia, sometido a violaciones a sus derechos humanos básicos como el derecho a la vida. Es el pueblo palestino y durante décadas, décadas y décadas y décadas, o sea, no estamos hablando de uno o dos, no estamos hablando de hecho episodico, estamos hablando de una política de Estado que impulsa el Estado israelí y Estados Unidos y algunos países europeos de una manera frontal y directa. Mire, amiga y amigo que está escuchando, ¿usted cree que esto fue como una reacción así? No se demoró una hora, una hora el presidente de Estados Unidos en decir que enviaba un portaaviones que es de los más avanzados, que enviaba aviones de guerra, que enviaba varios cruceros y ya tienen cruceros en esa zona, ya tienen, pero van a fortalecer, o sea, mi hipótesis es que lo que viene es una reacción superior en términos de armamento nuclear, armamento de guerra, superior a lo que Estados Unidos movilizó en la Segunda Guerra Mundial después de que los ataca Japón. Muy superior. Estamos hablando de proporción, yo no quiero caer en extremo ni en caricatura, nunca me ha gustado, pero a proporción, a proporción de lo que fue la reacción militar norteamericana inicial a la que es en este momento es muy superior la reacción norteamericana de apoyo y de respaldo absoluto a Israel. Estados Unidos no ha dicho una palabra desde el punto de vista de llamar a Israel a sentarse a una mesa, a conversar, a detener este terrible escalada que está cruzando. No ha hecho nada, no ha dicho nada. Estados Unidos está haciendo la guerra a Israel. La guerra de invasión, eso es lo que está haciendo. Y lo que puede ocurrir en los próximos días hay que mirarlo con atención porque puede ser terrible para la humanidad. Y nos podemos quedar muy cortos de lo que está pasando en estas horas. Muy cortos. porque cuando el Estado de Israel le declara la guerra a Palestina, eso lo conversó previamente con el imperialismo norteamericano. Esto puede ser tres o cuatro veces más grave de lo que está ocurriendo en la frontera en donde el imperialismo norteamericano y el eurocentrismo natal fueron a provocar a Rusia. Puede ser tres o cuatro veces más grave. Y aquí va a haber un impacto en la economía tremendo. Va a haber un impacto en la geopolítica porque ahí hay zonas geopolíticas que son referenciales para el transporte marítimo y otros más. Estamos recién empezando a vivir una situación muy dramática que lamentablemente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas Puertas Cerradas parece que no logró nada. No logró a lo menos. No hay acuerdo. No logró. No, lo que pasa es que el imperialismo norteamericano ya tomó la decisión de ir a la guerra. Por supuesto. ¿Ves? Se está movilizando un material impresionante de guerra a esa zona. Sí. Entonces, yo creo que lo que tenemos que observar es esas características, esos rasgos. Ahora, lo nuevo, efectivamente, lo dije antes, es que nadie se esperaba una reacción militar a la dimensión que ha tenido hasta este momento por parte de Hezbollah, por parte de Hamas y por parte de otras fuerzas que transversalmente existen en esa zona, en Irán, en el Líbano, en Libia, en Yemen y en un montón de otras zonas más, un montón de otras regiones más. No se esperaba, yo creo, esta reacción que ha sido muy dura, violentísima, fuertísima. Hay situaciones que todavía no se conocían y se siguen conociendo en la medida en que hay reconstrucción de los hechos, pero esto no había ocurrido antes, efectivamente. No se había producido en ningún momento de este conflicto histórico, ancestral, que fuerzas militares intervinieran al interior del Estado de Israel. Y así como algunos hablan de unidad nacional, otros también están observando lo que está pasando con el Mossad y con el que está pasando con el gobierno de Israel. Porque ocurre que el gobierno de Israel es de extrema derecha. Netanyahu representa los sectores más derechistas dentro de Israel. O sea, los que constantemente han intentado abrirle camino a la violencia armada, a la represión y al ataque permanente sostenido provocando situaciones terribles en Palestina. Y mira el resultado. Lo que su postura es la limpieza étnica, ¿no? Esa es su postura. Es que Netanyahu no es primera vez que es primer ministro de Israel. No, pues. Ha sido varias veces. Sí. Ha sido electo, ojo. No es que se lo imponga porque Israel tiene para adentro un sistema representativo. Hacen elecciones. Sí, sí. Pero siempre, constantemente, él ha sido de los que ha empujado con mucha fuerza una política que para él es la legítima, que es el exterminio del pueblo palestino. La destrucción, su fragmentación. Y miren lo que estamos. Sí. Entonces, yo creo que es complejo lo que está ocurriendo en esa zona. Es muy complejo. Yo concuerdo con un análisis que hacía hoy día, la mañana temprano estuve trabajando en eso con un experto británico que se ha especializado en esto y él decía con cierta pesadumbrez, no sé si la palabra exacta pesadumbrez, pero con cierto sentido no de pesimismo sino que de drama que en verdad los dos países que podrían cambiar el actual cuadro de situación son China y Rusia más otras potencias del BRICS porque Estados Unidos simplemente está desbocado. Sí. El imperialismo norteamericano ya había mostrado una situación peligrosísima para el planeta, peligrosísima cuando decide no respaldar sino que empujar el ataque a Rusia. Nosotros con humildad pero con convección lo hemos dicho otras veces, esto hay que entenderlo desde el punto de vista de la dialéctica marxista, de la dialéctica de la historia, el imperialismo norteamericano y el capital especulativo financiero están cayendo en una escalada que no es que mañana se termine, no es eso, pero que están cayendo en una situación muy crítica a nivel planetario. Hay un agotamiento, hay una desagregación, hay varios fenómenos que están cursando y yo creo que eso explica en parte estos comportamientos violentísimos y criminales por parte de Estados Unidos porque no es solo que no se demoró, insisto, no se demoró ni una hora, no hice ni una palabra Biden, respecto, oye, calmémonos, veamos la forma de idear, no, 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 él dice, nosotros estamos con Israel y le vamos a mandar, o sea, yo creo que hay que tener una ingenuidad salvaje o ser muy complaciente con el imperialismo norteamericano para creer que esto no tenía ya una definición previa, o sea, si estos son planes que tienen ellos estructurados, oye, si no es cuestión de decirle, oye, esto es Hollywood, no es Hollywood, o sea, cuando uno le dice, oye, mira, el portaaviones Ford, que es uno de los más grandes que tienen, se va para, oye, no es nada así, o sea, esa cuestión tenía ya una preparación, por supuesto, lo que sí, y los cruceros que van para allá también, lo que sí está ocurriendo es que yo creo que no se esperaba en la dimensión, en la intensidad, esta acción militar de Hezbollah, de Hamás, y seguramente de otras fuerzas que generan una lógica distinta a la que había ido hasta esta hora. bienvenidos al Café Crónica Digital, un espacio donde la cultura y la amistad se fienden en un delicioso y rico café. Los invito aquí, a la Plaza Brasil, en Madurana, con huérfanos, la esquina donde la cultura te invita a ser parte de esta gran comunidad que se llama Café Crónica Digital. No te importe, te novas a frecciate, vas a frecciate, repiena la canzone centorosa, repiena la canzone centorosa. No quiero que esta noche es maquiamata, que esta noche es maquiamata, derribe de esta mienta odorosa, derribe de esta mienta odorosa. Fíjate que a lo que tú estás planteando, yo agregaría lo siguiente, yo diría que esta situación se inserta dentro de un ámbito donde estamos ya en una situación de guerra. Lo hemos dicho nosotros varias veces en este programa de manera reiterada, ¿no es cierto?, que la situación de Ucrania es un conflicto entre la OTAN y la Federación Rusa y es un conflicto donde está involucrado Estados Unidos, ¿no es cierto?, también que las consecuencias del conflicto no son las que se esperaban y que esta derrota que la OTAN está sufriendo y que Estados Unidos está sufriendo en Ucrania es demasiado poderosa y fuerte, que al alero de esto también se abre el cuadro, ¿no es cierto?, se abren las posibilidades del tablero de ajedrez y en este tablero de ajedrez en esta dimensión multipolar que va irrumpiendo obviamente van apareciendo ¿no es cierto?, nuevos escenarios pero además de eso se van por decirlo así se van moviendo las piezas para depositar nuevos roles y en el mundo unipolar evidentemente que Israel jugaba un papel pero en el mundo multipolar Israel entra a una situación muy difícil y yo veo esta esta escalada esta escalada ¿no es cierto?, que como dices tú preparada durante largo tiempo y hecha en este minuto pero en este contexto en el contexto de la irrupción multipolar en el contexto ¿no es cierto?, de una derrota evidente de la OTAN y de Estados Unidos en Ucrania este aviso ¿no es cierto?, de decir al Estado de Israel y de decir también a Estados Unidos que ha sido su soporte de que la impunidad del Estado de Israel se terminó y esa es la señal política que hay detrás de esto frente a eso ¿no es cierto?, el gobierno norteamericano y el propio gobierno israelita van a reaccionar de manera violenta y van a ir ¿no es cierto?, en búsqueda de sangre ¿cuál va a ser el resultado de eso? no lo sabemos lo que sí tenemos claro es que el tablero se va a mover y que eso va a significar que actores como los que tú estás planteando que China ya hizo una declaración bastante fuerte en relación al tema al tema palestino-israelí porque además China ha venido planteando ese tema hace largo rato de que las Naciones Unidas tenían que preocuparse de dar una salida una salida política porque si no lo que iba a ocurrir ahí era ¿no es cierto?, una escalada y que esa escalada iba a ocurrir en algún minuto bueno este es el minuto y durante todos esos años que se pidió un trabajo en relación al tema ese trabajo no se hizo no fue escuchado la misma situación en la que plantea la Federación Rusa a través de Zaharov cuando viene y dice oye el acuerdo inicial en el que la gran comunidad internacional estaba de acuerdo es del 67 pero de eso ha quedado borrado eso ese acuerdo inicial ¿no es cierto? las acciones del Estado de Israel el apoyo norteamericano y de otros países de Occidente a las políticas genocidas a las políticas de limpieza étnica ese silencio y sabes Omar que hay una claro que hay sigo en lo que tú dices lo que pasa es que en esa zona los pueblos no son necesariamente los estados nacionales que se reflejan formalmente entonces Hamas Hezbollah y otros movimientos de ese tipo no son solo no tienen solo presencia en la franja o en la Cisjordania o en el Líbano tienen presencia en el territorio que es de Libia de 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 Argelia de Irán de Irak o sea hay una 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 yo diría una una cosmovisión ahí muy muy importante de considerar y todos estos estados que he mencionado y todos estos pueblos que he mencionado en los últimos años han sido severamente castigados con represión y crímenes de lesa humanidad por parte de estados unidos israel y sus socios si eso es eso es entonces 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 hay una hay una situación mira el impacto que está provocando esto yo insisto si alguien quiere hacerse una visión un poco más global de las circunstancias vean lo que está pasando en muchos países de esa región las manifestaciones multitudinarias que se están generando pero multitudinarias el impacto que produjo hace muchos años atrás no tantos tampoco yo creo que hay gente que a lo mejor no lo recuerda pero sería bueno que lo tengan presente cuando fuerzas israelitas militares asesinaron a un niño que su padre lo tenía abrazado palestino en una muralla no tenían nada no tenían nada y lo agarraron a balazo y lo mataron y el hombre palestino lloraba y clamaba a su dios terrible terrible el impacto que eso produjo en las comunidades y en los pueblos musulmanes fue brutal fue brutal entonces yo diría que alguien con mucha fragilidad con mucha superficialidad podría decir bueno pero usted está empatando no sé yo no estoy empatando nada no me interesa eso no es el tema del empate quien me pregunta a mí que yo estoy empatando sí quiere empatar pero partamos del origen yo vuelvo a la comunidad mapuche el pueblo mapuche no atacó fue atacado alguien del estado nacional chileno tiene cuantificado cuántas mujeres cuántas niñas cuántos niños mapuche fueron asesinados primero en la lucha de la llamada conquista española y luego por las fuerzas militares y policiales del estado nacional chileno eso no vale o sea cuando se trata de esas guaguitas de esos niñitas niñitos no vale ni siquiera las historias los tiene registrados entonces entonces y quién está invadiendo hay dos informes de las naciones unidas de relatorios internacionales que condena al estado chileno por esto por esto aquí lo hemos dicho hay gobiernos de la de la concertación donde fueron asesinados bajo esos gobiernos bajo esos gobiernos seis jóvenes mapuches y eso qué es lo que es y por qué se rebelan y por qué resisten porque son caprichosas caprichosos terroristas quién es el terrorista quién es el terrorista entonces cuando se está ante esa situación y la dimensión que tiene el conflicto palestino y la dimensión que tiene frente a un estado que constantemente ha buscado el exterminio y solo temporalmente ha buscado un diálogo para la paz siendo gobernantes israelíes incluso atacado en sus derechos humanos básicos por haber intentado eso entonces creo que la dimensión del conflicto hay que mirarla en su profundidad y a mí me parece que es extraordinariamente complejo lo que está cursando en el planeta yo solo agrego una cosa más mira y no es casual esto que tú decías es cierto o sea el multilateralismo las economías el monetarismo la especulación financiera tiene mucho que ver con bancos con bancos que tienen apellidos porque en este planeta que vivimos hay bancos que tienen apellidos de familias y son transnacionales y corporaciones de tremenda influencia mucho más allá de un estado nacional amiga y amigo si usted quiere ver alguna relación entre esos poderes vea las relaciones entre algunos bancos que operan corporativamente en forma transnacional entre Israel y Estados Unidos a lo menos y se va a encontrar con cosas que son súper fuertes porque son poderes fácticos que en realidad trascienden con creces las economías nacionales inciden mucho más que cualquier organismo internacional y ocurre que cuando se producen estas crisis esos poderes también actúan o sea el análisis marxista de la segunda guerra mundial tiene entre otras como causalidad la situación económica la emergencia del capital todavía no era especulativo pero el capital transnacional entonces entonces claro lo que pasa es que hay ni las películas de Hobo Libre ni nada eso lo ven no lo quieren ver pero no es que no exista existe y lamentable y trágicamente las víctimas siempre son los de siempre los de siempre Juan Andrés estamos en Crónica Digital analizando la semana política los invitamos a visitar el Café Crónica Digital ahí en Maturana con Huérfano a propósito en en el ámbito nacional bueno el tema que ha rondado en estos días cierto es que una parte del trabajo no es cierto del consejo constituyente ya acabó hay un principio de documento que tendrá que pasar ahora por los expertos se va a revisar que se yo aquí allá y hay elementos no es cierto que ya se conocen algunos que están generando mucha preocupación y en donde vemos una ciudadanía que en realidad tampoco está tan informada de lo que está pasando mucha que yo diría que está pasando por el lado y a lo mejor puede que aparezca la tesis la hipótesis no es cierto de que tal vez por desdén tal vez sencillamente por sacarse el cacho como se dice se apruebe sin ni siquiera saber lo que se está probando ¿cuál es la visión que tú tienes Juan Andrés en este momento? ¿cuál es la discusión que se está dando al alero en el fondo de este trabajo de lo que se conoce? bueno mira Omar de los temas complejos que hay ahí ¿no? yo creo que en el campo progresista el campo progresista amplio no hay nadie que crea que el texto que salió ahora es un buen texto desde el punto de vista de derechos sociales desde el punto de vista democrático desde el punto de vista no es una o sea el diagnóstico con una regresión brutal que pasa incluso por arriba de la actual constitución eso es o sea yo no conozco a nadie que valore positivamente del mundo progresista el texto que ahora está en manos de expertas y expertas es un dato que es súper importante tenerlo presente ¿cuánto en este proceso que queda que es muy corto se va a poder modificar aquello? yo creo que no se va a poder modificar mucho creo que las correlaciones son las que son personas que fueron electas personas que tienen no las expertas y los expertos porque las expertas y los expertos fueron nominados por sus partidos en el parlamento en fin todo eso pero las personas porque después viene de nuevo vuelve al al consejo las personas que fueron electas y electos tienen las correlaciones que tienen o sea ahí manda republicano la UDI y renovación nacional y son mayoría mayoría lejos mayoría lejos ¿no? ¿cuánto ellos van a van a tratar de establecer para darle mayor legitimidad a lo que ellos ya están hablando como si fuera un acuerdo nacional? no lo sé pero creo que ese camino está ahí es extraordinariamente peligroso lo que hay entonces en el en el futuro inmediato luego yo lo he dicho otras veces lo he dicho en otros medios en estos días a mí me parece que hay que considerar en toda su dimensión y con toda la profundidad un factor que ya en el plebiscito anterior y en las últimas elecciones ha mostrado ser realmente un poder prácticamente mucho mayor que todos los partidos políticos juntos que son los medios de comunicación hegemónicos particularmente tres o cuatro canales de televisión que tienen unas teleaudencias tremendas y que desde allí se hace y se direcciona una línea de mensaje así como fue el plebiscito anterior y que todavía no empieza con toda la intensidad pero yo creo que en los próximos días va a empezar va a empezar ya hay por ahí dando vuelta unos videos que muestran por dónde se van a ir por dónde se van a pegar hay que tener presente que los estudios cualitativos estudios cualitativos estudios reales estudios que no son falsos lo que mostraron es que mucha gente cinco millones cuatro millones en realidad de los cinco millones que votaban por voto obligatorio votaban rechazo porque asociaban el rechazo a un rechazo a nuestro gobierno y fueron tremendamente impactados por la caída del sexto retiro y porque el proyecto que el gobierno finalmente presentó también se cayó y nunca perdonaron esa situación la situación de esos millones y millones de personas y más otras no es buena en este país socioeconómicamente hablando no es buena hay un estado de subjetividad complejo el salario hay desocupación el poder adquisitivo los precios es decir no estamos en una situación en donde uno pudiera decir no si si esto no va a afectar la intención de voto si si la va a afectar y mucho entonces yo creo que esa campaña que hoy día en el Mercurio en una entrevista Cass la diseña y dice que va por el apruebo y con tales y cuales características todavía no empieza todavía no empieza con toda la magnitud que va a tomar y va a ser extraordinariamente complejo enfrentarla ahora creo que que en ese contexto es muy importante la convergencia de todas las fuerzas políticas y sociales que se ponen en una posición de sostener y defender los mínimos de una constitución democrática para el futuro de Chile a nivel de derechos sociales huelga salarios vivienda educación pensiones derechos de las mujeres derechos de las niñas y los niños derechos de las adultas y los adultos las pensiones y otras cosas más en fin o sea yo creo que ahí está el nudo principal de convergencia porque de verdad que nos volveríamos a equivocar pero tremendamente si empezamos con que los mejores 30 años de Chile fueron de la concertación pero nos van a hacer pedazos o que empecemos a asociar no cierto cosas con nuestro gobierno porque también no nos va a ir bien porque también no nos va a ir bien a lo mejor lo que estoy diciendo no le gustará a mucha gente pero yo me estoy amparando en estudios en resultados electorales en tendencia porque quiero efectivamente que en Chile no se imponga una constitución tan regresiva y brutal como la que se está planteando por parte de la derecha ahí hay otro equívoco grande que ha costado caro el haber pensado que había espacio para hacer tratativas con un sector de la derecha y aislar a republicanos y se dejó un espacio largo intenso por meses y bueno miren el resultado que tenemos entonces creo que está complejo Omar yo no creo que sea la profecía autocumplida yo creo que si hay convergencia social y política cultural si hay expresión ciudadana de verdad si hay pueblo si hay sociedad civil en la primera línea sí yo creo que se le puede ganar a la derecha con mensajes claros directos y contundentes en la defensa de estas cuestiones no no para decir miren el pasado fue mejor así que no porque ahí ahí nos va a ir mal y nos puede ir re mal no solamente mal tampoco del punto de vista de una asociación que yo creo que la derecha va a hacer con el con el apruebo en este caso con respecto al gobierno porque la derecha lo que va a hacer y ya los videos lo muestran es mostrar un apruebo que en el fondo se contrapone al gobierno a un mal gobierno de acuerdo a lo que ellos plantean a un gobierno que no ha hecho bien las cosas que no ha tenido sentido social en fin que tiene corrupción en fin un montón de otras cosas entonces yo creo que también hay que mirar bien el punto de referencia de nuestra línea de mensaje porque nuestra fortaleza está efectivamente en que la ciudadanía si sigue queriendo una nueva constitución y también quiere una constitución con estas características que no tiene esta si la derecha y el sistema hegemónico mediático para generar esta línea de mensaje tienen que mentir tienen que construir mensajes que no son verdaderos porque al final oye el golpe estaba y la dictadura lo dio la derecha ellos instalaron el capitalismo salvaje el neoliberalismo la acumulación de capital no tuvieron a Chile por año y año en unas hambrunas terribles las familias chilenas la pasábamos recontra mal finales los 70 y buena parte los 80 si la reacción de la gente de protesta fue porque la pasaba muy mal aquí había hambruna quien privatizó la educación la derecha la dictadura y siguieron después de los 90 lo que pasa es que ahora le llaman libertad de elegir quien dejó en el suelo el sistema de salud público hasta hoy quien la dictadura y los gobiernos de pacto transicional que tampoco supieron darle de verdad una inyección potente estratégica intensa a la salud pública como se requería aún así esa salud pública Piñera lo reconoce es la que nos salvó en la pandemia aún así entonces claro yo creo que hay que mirar bien nuestra línea de mensaje yo creo que la mayoría ciudadana quiere una nueva constitución la asocia a derechos básicos nadie quiere que se juegue con los derechos de las mujeres nadie nadie muy una minoría está en eso pero hay que tener también cuidado con la la búsqueda y la legítima interpretación de la mayoría no de no de minorías no de minorías y ahí es donde yo siento que hay que tener claro y no perdernos porque la experiencia anterior la campaña y la acción que se hizo para el plebiscito anterior fue desastrosa por parte nuestra ¿para qué estamos con cosas? o sea si no en realidad no fue muy el diseño estratégico no fue muy afortunado no 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 fue muy malo ahora ahora eso no quita que teníamos esa ese moncho hegemónico mediático que lo tenemos ahora de nuevo sí lo vamos a tener que enfrentar porque ellos tienen esa fuerza y ellos van a ir en esa línea de mensajes pero ahí me quedo Omar esperando el poema ya pues Juan Andrés para que vamos mira dos poemitas cortos en la lógica de los haiku el genocida proclamado víctima es complaciente segundo el cazador relata su gesta en defensa propia ahí nos quedamos Omar con esas reflexiones ahí nos quedamos por hoy ahí nos quedamos por hoy y el próximo domingo estaremos muy bien continuaremos analizando la semana política acá ahí nos veremos en Crónica Digital estén muy bien chau 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 Omar chau 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 Gracias.